¡Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo! ¡Bienvenidos a Palermo! Palermo, ciudad y capital de la isla de Sicilia, Italia. Tiene una superficie de 158 km2 y a una altitud de 14 m sobre el nivel del mar. La ciudad está situada entre el mar y la montaña. La capital de Sicilia es una urbe caótica y poco limpia. Ofrece un espectáculo permanente. Muestra la Italia más profunda, que contrasta con sus palacios, iglesia y museo. ¡Bienvenidos a Palermo! La Catedral de Palermo, creada como Basílica Bizantina. Sobre esta, en el año 1185, Walter de Mil, arzobispo de Palermo, ordenó levantar un templo de planta basilical con tres asides. Con la muerte de Walter, en 1191, lo que le impidió ver la edificación terminada. A lo largo de la historia, el templo ha sufrido numerosas alteraciones y reformas, dándole el aspecto actual. Esta mezcla cultural está reflejada en su arquitectura, donde podrás ver elementos góticos, barrocos y árabes, siendo un gran ejemplo del estilo árabe normando de Sicilia. Templo de planta de cruz latina, con tres naves divididas por columna. En el interior verás múltiples capillas. Palermo, la capital de Sicilia. El Museo Diocesano de Palermo, albergado en varias salas, en el Palacio Arzobispa. Este edificio era construido a mediados del siglo V, por orden del arzobispo Simone Bicadelli, para reemplazar el edificio más antiguo que había detrás de la catedral. A lo largo de la historia, el palacio ha sufrido varias ampliaciones y transformaciones. En el año 1972, por orden del arzobispo Salvatore Parpalardo, las salas de recepción del palacio pasaron a ser la sede del Museo Diocesano. Hoy en día en él se expone una importante colección de obras de arte religiosa, alrededor de 200 pinturas, esculturas y obras de arte decorativo que van desde el siglo XII hasta el siglo XIX. El Palacio de los Normandos, también es llamado Palacio Real, fue fundado en el siglo IX, aunque las zonas subterráneas visitables aún se pueden apreciar los restos de los primeros asentamientos públicos. Luego, los normandos transformaron el castillo, en el centro neurálgico de su monarquía, y edificaron cuatro torres conectadas entre sí, por pórtico y jardines. Royer II fue quien ordenó la construcción de una capilla, en el interior del palacio, Capilla Palantina, dedicada a los santos Pedro y Pablo, siendo consagrada en 1140. El complejo al principio estuvo conectado con la catedral, por un camino cubierto. En el año 1556, tras el derribo de las torres y la reconstrucción de la fachada, pasó a ser la residencia de los virreyes españoles. Su aspecto actual se dio una importante reforma, normanda, en la que se le añadió mosaico a los departamentos reales y la capilla. Está considerado como la residencia real más antigua de Europa. Hoy el palacio es sede del Parlamento Regional de Sicilia. La Puerta Nueva, Arco de Triunfo y Puerta de la Ciudad de Palermo, construida en 1583, por voluntad del virrey de Sicilia, Marco Antonio Colana, para celebrar la victoria de la Armada Cristiana en la Batalla de Lepanto. La Iglesia de San Cataldo fue fundada en la década de 1150, por Mayo Barí, emir de emires de Guillermo I. Al ser asesinado Barí, en 1160, el limule nunca fue acabado. Es una iglesia árabe normanda, del siglo XII, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Museo Arqueológico Regional Antonio Salinas, albergado en el antiguo convento de los Padres Filipinos, estructurando en torno a tres patios, está considerado como el principal y más antiguo museo arqueológico de la isla de Sicilia. Su nombre hace honor al arqueólogo y coleccionista Antonio Salinas. En él se ve una de las colecciones más importantes de arte púnico y griego antiguo de Italia. También alberga muchos objetos relacionados con la historia de Sicilia. La Galería de Arte Moderno alberga más de 200 obras de arte, entre pintura y escultura, distribuida en 14 secciones temáticas y monográficas, mostrando la evolución del arte figurativa italiana en el periodo comprendido entre el siglo XIX y el siglo XX. El Palacio Mirto perteneció a la familia Filangeli. Se remonta al periodo Normandio. Es un edificio histórico, un claro ejemplo de la residencia de la aristocracia de Palermo. El palacio contiene muebles desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. En el año 1982, el palacio fue donado por María Cocheta Filangeli a la región de Sicilia, pasando a ser un museo. Actualmente muestra al visitante varias colecciones de arte. El palacio Abatelli, inmueble del siglo XV, obra de Mateo Carnilival, es un gran ejemplo del gótico catalán. Antiguo Palacio Señorial, convertido en convento y ahora en Galería Regional de Sicilia, está considerado como uno de los mejores museos de arte en la ciudad de Palermo. Aquí podrás ver obras de artistas sicilianos desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Los mercados de Palermo están llenos de vida, colorido y olor. El mercado del Capu es un mercado al aire libre. Este se extiende por las calles entre los barrios de albergaría y el Capu. Aquí verás pescados, mariscos, carnes, queso, frutas, verduras, aceitunas, comida siciliana, etc. El Oratorio de San Lorenzo, construido en 1569, para reemplazar una antigua iglesia, pequeña, dedicada a San Lorenzo. Es un oratorio de estilo barroco. El salón se vio reformado al completo a principios del siglo XVIII, según el diseño del arquitecto Giacomo Amatra. El Oratorio de San Lorenzo El Oratorio de San Lorenzo El Museo Internacional de Marioneta Antonio Pascualino, creado en el año 1975, por la Asociación para la Conservación de las Tradiciones Populares. La historia del museo está vinculada a su fundador, Antonio Pascualino, cirujano, ilustro antropólogo, amante de la historia y las tradiciones populares de Sicilia. En el museo hay una colección de las marionetas, que usaron los últimos pupares, titiriteros de Sicilia. Una extensa colección de marionetas, de diferentes lugares de todo el mundo. Asimismo, una exposición de piezas modernas, obras de importantes artistas internacionales. La iglesia de San Juan de la Arimita era construida sobre una mezquita, que a su vez se alzaba encima de una capilla anterior. A lo largo de la historia ha sufrido diferentes modificaciones y restauraciones. Templo de arquitectura árabe normandio, con cinco cúpulas. Está rodeado por un jardín con palmeras, casto y cítricos. El claustro es la parte mejor conservada del conjunto. Llamativo por sus pequeñas columnas, dobles decoradas, con motivos vegetales en sus capitales. Bienvenuti al Santuario de la Santa Rosalía, en Palermo. El Santuario de Santa Rosalía se alberga en una cueva en el Monte Peregrino. Este domina toda la ciudad de Palermo. Recuerda, ha pasado a ser el principal lugar de culto dedicado a la patrona de Palermo. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.